El deporte sería que terminamos el año con mucho menor apuro, sobre todo porque ya se renegociaron las deudas con los bancos. Nos queda uno o dos piquitos de créditos que conseguimos a la rápida, yo diría, a corto plazo, que necesitamos renegociar, que era para el mes de diciembre, pero en cantidades menores. Y ya estamos, como escucharon hoy, abriendo cadenas productivas para poder subir a horas y atender a proveedores. Para poder subir a proveedores grandes, como VIGI, etc., al banco y que puedan ellos cobrar, si así lo desean, lo más pronto que puedan. La dirección de Partiquímetros no tiene el dato de cuánto se ha recaudado desde que inició la administración. Nos comentaba que usted es el encargado de tener esos datos, las cifras de cuánto se ha recaudado. Sí, por el momento no tengo la cifra, pero si gustan más tarde o mañana se los va a dar. ¿Qué es la renegociación con VIGI? No, no es... Y terminar el año con tranquilidad, digamos, relativa, haciendo discurrir el dinero con la pobreza. ¿Cómo funciona esto de cadenas productivas en el caso de VIGI? Atención. ¿Qué simplemente... Que simplemente...